Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una cápsula más de mi videoblog. Hoy voy a elaborar 19 litros del estilo Imperial Stout. Esta cerveza la pueden encontrar dentro de la guía BJCP en la clasificación 20C. Es una ale oscura intensamente saborizada, fuerte, con un amplio rango de balance e interpretaciones regionales, malta torrada quemada, con profundos sabores a frutos negros o secos y un final cálido y agridulce. A pesar de los sabores intensos, los componentes tienen que fundirse para crear juntos una cerveza compleja y armoniosa, no una confusión. Hablando un poco sobre su historia, sus raíces se extienden a las fuertes English Porters elaboradas para ser exportadas en los años 1700, que se dice que fueron populares entre la corte imperial rusa. Después que las guerras napoleónicas interrumpieron el comercio, estas cervezas se vendieron cada vez más en Inglaterra. El estilo eventualmente se extinguió con el tiempo, hasta que popularmente fue adoptado en la era de la cerveza artesanal moderna, tanto en Inglaterra como un renacimiento y en los Estados Unidos como una reinterpretación o reimaginación a partir de la ampliación del estilo con características americanas. Los ingredientes característicos que puedes utilizar en este estilo son malta pale, bien modificada, con cantidades generosas de maltas o granos tostados. Puede tener una receta de molienda compleja utilizando prácticamente cualquier variedad de malta. Cualquier tipo de lúpulo puede ser utilizado, levadura, ale, americana o inglesa. Les comparto mi receta para esta elaboración. Yo utilicé 28 litros de agua, 4.5 kilogramos de malta. 250 gramos de malta dark crystal, 150 gramos de malta roasted barley, 150 gramos de malta negra y 200 gramos de malta chocolate. En cuanto al lúpulo utilicé 30 gramos de lúpulo columbos de 15% de ácidos alfa y 30 gramos de lúpulo cascate de 6.6% de ácidos alfa. Como adjuntos un kilogramo de piloncillo y un kilo y medio de extracto de malta seco. Utilicé levadura safale US05. En total fue un sobre 11 gramos. Las maltas las adquirí en central altiplano y el equipo que estoy usando lo adquirí con los compañeros fabricantes de Birmaner. Vamos a iniciar primero que nada pues armando el equipo. Ya en videos anteriores les he mostrado cómo armo yo mi equipo de Birmaner. De todas maneras puedes buscar el canal de los compañeros y ahí también ellos tienen vídeos de cómo se arman. Vamos a empezar calentando nuestra agua. La temperatura inicial para empezar con nuestro proceso que va a ser una maceración escalonada es de 48 grados celsius. Si a esa temperatura vamos a iniciar nuestra maceración y la mantendremos constante durante 20 minutos. Una vez terminado el tiempo de los 20 minutos vamos a calentar poco a poco de manera que tu temperatura llegue a 67 grados celsius. Una vez llegando a esa temperatura la vas a volver a mantener constante durante 60 minutos. Por otra parte vas a moler tu grano. En mi caso yo separo las maltas base de las maltas oscuras. Aquí podemos ver que nada más molí la malta base que es la que voy a macerar y es la que me interesa en este momento. Entonces ya que tienes tu temperatura no sé 48 o 50 grados celsius agregas tu grano y empieza el primer escalón. Igual 20 minutos a 48 grados celsius. No se les olvide. Pasan tus 20 minutos y vas a incrementar la temperatura de manera que llegue a 67 grados celsius. Si ya llegó apagas tu olla y vas a empezar a contar y a mantener constante. Tu rango que puedes manejar es de 66 a 69 grados celsius. Lo ideal pues es que sean 67 y que los mantengas así una hora. Aún no vas a agregar las maltas oscuras. Esas por otra parte las vas a moler y las vas a adicionar cuando ya lleves 30 minutos de haber iniciado la maceración a 67 grados celsius. Ahora lo que vamos a ver que yo hago es que yo muelo las maltas de especialidad aparte pero a polvo. O sea yo las hago polvo. ¿Por qué? Bueno alguna vez leí en algún libro sobre elaboración de cerveza stout que te quedaba mejor la cerveza con mejores características con los sabores más penetrantes si la agregabas hecha polvo. Desde ahí yo lo hice. La verdad me funcionó muy bien y eso es lo que les estoy compartiendo a ustedes. Hay compañeros que agregan todas las maltas y las muelen igual desde el inicio. También puedes hacerlo. También puedes experimentar. Ve lo que hacemos todos y al final pues experimenta lo que te dicen los compañeros de moler tú al inicio. Haz lo que yo te digo de separar y moler y compara tus resultados al final y pues te puedes quedar con lo que más te haya gustado. Después de haber pasado 30 minutos de haber iniciado la maceración a 67 grados celsius yo voy a proceder a agregar mis maltas de especialidad molidas. ¿Por qué lo hago en este momento? Si yo las agrego al inicio y dejo toda la hora las maltas oscuras macerándose me pueden dar sabores astringentes y desagradables en el producto final. Yo lo que quiero pues es que sea un sabor fuerte pero sin ser sofocante, sin que sea molesto, que sea algo armonioso. Por eso yo solo las dejo macerar media hora. Aquí lo que puedo hacer es ayudarme de una cuchara para que quede bien bien compenetrada las maltas con las otras y ya las dejo macerando. Recuerden únicamente yo macero 30 minutos con las maltas oscuras. Una vez que ya transcurrieron los 60 minutos a la temperatura de 67 grados celsius vamos a proceder a lavar nuestro grano. Sí, a despegar todos los azúcares que se desdoblaron, que se obtuvieron en la maceración. El equipo de Birmaner cuenta con un aditamento que nos ayuda a suspender ese filtro que están viendo en pantalla. También cuenta con otro aditamento que nos ayuda a mantener el filtro arriba para que todo escurra hacia la olla. Es una de las cosas por la cual el equipo de Birmaner solamente utiliza dos ollas. En la siguiente olla en la que ves a un costado, pusimos a calentar agua a 76 grados celsius. El lavado de grano lo vamos a hacer de manera manual para que puedas ver claramente cómo lo puedes hacer en casa si no cuentas con el equipo de Birmaner. Les recuerdo que cada equipo tiene su configuración diferente. Y bueno, aquí nos estamos ayudando con una jarrita y estamos agregando el agua a 76 grados celsius. El equipo de Birmaner también cuenta con ese aditamento que estás viendo en este momento, que es una rejilla o falso fondo. En este caso yo le digo rejilla que va en la parte superior, la cual nos ayuda a dispersar de manera uniforme el agua. Una vez que terminamos el agrupado de grano vamos a quitar los aditamentos y vamos a proceder a hervir nuestro mosto. Es aquí donde vamos a empezar con las adiciones del lúpulo. El primer lúpulo que vamos a adicionar iniciando la ebullición es el lúpulo columbus de 15% de ácidos alfa. Lo vamos a poner en este aditamento que también viene con el equipo de Birmaner que es un filtro que es sumergible. Entonces con mucho cuidado lo vamos a ir sumergiendo. ¿Por qué con mucho cuidado? Porque a veces el mosto al contacto con el lúpulo tiende a salirse de la olla y no te quiero ni contar todo el regadero que vas a hacer. También al inicio de la ebullición, después de haber agregado nuestro lúpulo, vamos a empezar la adición de nuestros adjuntos. En este caso yo empecé a adicionar mi piloncillo. Así se conoce aquí en México. Si estás en otro país puedes llamarlo de otras maneras. Te lo muestro físicamente para que lo empieces a buscar o si no puedes escribirme y podemos ver qué otras opciones de azúcares te pueden servir para incrementar la densidad. Después vas a agregar tu kilo y medio de extracto de malta. Por alguna razón no sé por qué no salió en el vídeo pero te lo estoy mencionando por si no lo ves. Acuérdate vas a agregar inmediatamente después tu extracto de malta. Vamos a dejar hervir toda esta mezcla durante una hora. Ahora bien, ya está casi por transcurrir la hora, vamos a proceder a iniciar las conexiones de nuestro equipo de enfriado. Lo que estamos viendo en pantalla es cómo estamos conectando todo al enfriador de placas que viene con nuestro equipo de Birmaner. Una parte va a ser donde va a pasar todo el líquido frío y otra donde va a pasar el todo el mosto caliente. Hay que pasar primero el mosto caliente para esterilizar nuestro enfriador de placas. Una vez que le pasaste el mosto caliente unos cinco o diez minutos, vas a proceder a conectar lo que va a ir en la parte fría. Como la olla donde habíamos calentado el agua a 76 grados celsius ya cumplió su función y ya utilizamos el agua, vamos a utilizarla también para enfriar. El hielo que ves ahí es un hielo que sirve también para consumo humano. Entonces toda esa agua que se va a utilizar para enfriar la podemos usar para un lote más o simplemente para beber. Bueno aquí está el diagrama de cómo vamos a enfriar. Es una de las cosas que me gusta de este equipo que es muy cómodo y que te facilita la vida y sobre todo porque todo lo que utilices de agua te puede servir tanto para volverla a consumir en un lote como si es agua de la llave pues como para lavar el equipo o lavar el lugar donde hiciste la cerveza. Ok vamos a pasar ahora a la parte de enfriado y podemos ver claramente cómo empieza a enfriarse conforme vamos dejando caer el agua fría. Chequen nada más el reloj. Podemos ver cómo de estar a 100 grados celsius empieza a enfriarse rápidamente hasta llegar a los 20 grados celsius que es la temperatura idónea para ya pasar a nuestro tanque fermentador e iniciar la fermentación. Bueno pues mi tanque fermentador ya lo vieron es un garrafón de vidrio que es lo que yo puedo conseguir aquí en mi ciudad y que me ha dado muy buenos resultados en la elaboración de cerveza. Si te encuentras en otro país y no hay a la mano este tipo de fermentadores puedes auxiliarte ya sea con la cubeta con uno de plástico. Yo te diría que nada más sea de un solo uso ya que el plástico alberga olores sabores se raya y te puede empezar a contaminar los lotes con el tiempo. Aquí qué estoy haciendo bueno ya estoy pasando mi mosto que ya fue enfriado a mi garrafón ok vamos a llenarlo lo vamos a ver en cámara rápida digo porque si tarda aproximadamente unos 20 minutos aunque no lo parezca bueno aquí tenemos ya nuestro mosto listo de una cerveza imperial stout que procede pues ya agregar nuestra levadura bueno yo tengo mi levadura por mayoreo pero es safale us 05 y estoy agregando lo equivalente a 11 gramos de levadura ponemos nuestro airlock le ponemos nuestra solución desinfectante y nos olvidamos de nuestra cerveza durante unos siete días ok pues ya es la parte final del proceso no olvides de dejarme todas tus dudas en la cajita de comentarios no te olvides de ver la descripción del vídeo para ver la receta en caso de que no la hayas visto durante el tiempo en el que se las estuve mencionando o no la hayas alcanzado a notar todo viene ahí te recuerdo mis redes sociales me encuentras en instagram como well coffee y estoy en facebook como elba copado cervecera que es mi página y mi otra página hagamos cerveza bueno amigos si te gustó el vídeo no dejes de compartir y no se te olvide regalarme un like me despido recordándote que la cerveza nos une